Hoy continuamos nuestra ruta del paisaje cultural cafetero por el municipio de Pijao en el departamento del Quindío. Este encantador municipio cordillerano hace honor en su nombre a los indígenas que habitaron estas tierras, en las cuales se puede contemplar hermosos paisajes, una gran diversidad de flora y fauna y el arribo cada tarde de una colonia de garzas que llegan para posarse en los árboles que rodean el pueblo anunciando el fin del día y el comienzo de la noche. Pijao hoy nos da la bienvenida y nos invita a conocerlo de una manera diferente. En este lugar también vive el paisaje cultural cafetero. Bienvenidos a mi pequeño tesoro. En estos pueblos existen lugares muy representativos que son toda una institución para sus habitantes. Sitios llenos de tradición que a pesar de los años mantienen su esencia. Entre esos emblemáticos lugares están los cafés, aquellos espacios de encuentro donde se acude para compartir un buen momento y en el que cada quien tiene una historia que contar. El bar social en Pijao es uno de ellos. Desde hace muchos años los pobladores han acudido a esta especie de oficina para hacer sus negocios. Algunos llegan a llorar sus penas y otros a jugarse una partida de billar y disfrutar con los amigos. Este lugar describe muy bien la cultura cafetera, sus costumbres y la idiosincrasia de una región símbolo del país. En este café se hallan pequeños tesoros que dan cuenta de su historia y su pasado. Un claro ejemplo es la máquina a vapor para preparar el café que durante años han tomado todos aquellos que lo visitan. Mi pequeño tesoro es como, no solamente los pijaneses lo saben, extendiéndonos también no solamente al departamento de Quindío sino a nivel nacional y también internacional. Mi gran pequeño tesoro es nuestra máquina tintera a vapor. Es nuestra pieza emblemática, es nuestra más preciada reliquia, es nuestro objeto, por no decirlo, nuestro mayor objeto de valor patrimonial. Bueno, tintera a vapor, como su nombre lo explica, hace tinto, elabora tinto. A vapor porque el sistema de elaboración del tinto es a vapor a presión. Hay una primera aclaración que por desconocimiento pues la gente a veces hoy modernamente y creo que es la gran cantidad de personas siempre se refieren a la greca. Entonces la greca con respecto a esta máquina a vapor es que la greca ya tiene el tinto hecho ya, el contenido está en el interior de ella. Esta es individual, al interior conserva el agua y por aparte se extrae o se quema, como es la palabra técnica que se utiliza en el procesamiento o en la elaboración del tinto, lo saca individualmente para unas 5 o 4 porciones o más. Eso quiere decir que, ¿eso qué significa? Que hay un tinto fresco, que hay un tinto que se está elaborando periódicamente en cuestión de segundos, de minutos más, no de horas ni en el transcurso del día. Esta máquina trajeron aquí hace 70 años, pues era una cosa muy novedosa y aún todavía novedosa porque es una máquina de vapor, que usted puede hacer el café, la cubeta y todo y entonces es una cosa muy novedosa porque es una máquina de vapor, que es muy instantáneo el café y muy natural. Yo no la he conocido sino aquí en Piago, porque yo soy nacido y creado en Piago. Hace muchos años la trajo Don Lino Moncada, un señor de Belén de Umbría, que fue el que fundó este café llamado el Bar Social. El sistema de calentamiento de ella es mixto. Energía y un mechero a gas. Originalmente el mechero era a gasolina. Ya cuando surgió el gas, mi padre le hizo la conversión a gas. Los utilizamos con esta parte de la máquina que es para que ella genera presión y vapor para el calentamiento. Este otro elemento que es para el agua, para vertir sobre la tinta y de ahí se origina el tinta. Estos tres elementos son los quemadores. Utilizamos solamente uno. Hacemos una inserción acá. Vapor para humedecer, agua para traspasar y vertir y convertirlo en tinta. Introducimos. Va sobre unos 4 o 5 segundos para que humedezca y refresque algo a través del vapor. Venimos a esta posición para que traspase. Vierta tinta. Como pueden ver ustedes, está un poco caliente. Entonces, hace que la presión sea más fuerte. Cuando este tinta se convierta un poco ya, aclaro, la retiro. Y vuelve a esta posición que llama el escurrido. Hasta que no oscura no puedo retirar porque al interior de ella hay presión. Cuando termina de escurrir, vamos a la descompresión. Retiramos y volvemos nuevamente a la posición. Si vamos a elaborar un tinto, pocillo, una mínima cantidad de tinto. A veces, si la persona la prefiere clarito, pues con esta cantidad tenemos. Si lo prefiere oscuro, pues la cantidad es mucho mayor. Vamos a hacer oscuro como para no perder tinta. Venimos a esta llave. Hacemos el vertimiento del agua. Y de ahí lo convertimos en un tinto. El entorno que ustedes están observando exactamente en este momento es casi el mismo al que había hace unos 30, 40, 50, 60 años. Eso quiere decir que en el tiempo, de manera patrimonial, se ha conservado mucho. Y eso lo hace muy particular y eso lo hace muy especial. Esta máquina de vapor es un tesoro porque hoy en día no se ve. Hoy en día ahí es grecas. Entonces, esta es máquina de no hay concepto. Este pequeño tesoro, como bien, creo que es un nuevo término que le involucramos a lo que ella representa, no solamente, como te decía anteriormente, no solamente para nosotros que somos los dueños de los pepidarios, sino para la gente que consume, para la gente que toma tinto de nuestra máquina a vapor. La verdad es que, más que ser de nosotros, yo la identifico como tal, como si fuera un bien colectivo. O más bien, como si fuera un bien cultural, por decirlo así. Esta máquina tintera a vapor hace parte de aquellos elementos que giran en torno al paisaje cultural cafetero, pues más allá de su uso o su función, se constituye en un símbolo que le da identidad a la región. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida aquí a los compañeros del canal, del programa Mi Pequeño Tesoro. Queremos presentarle acá, en el municipio de Pijao, un gran tesoro que tenemos, como es la banda Escuela de Música de nuestro municipio. Bienvenidos. ¡Gracias! Tomar una deliciosa taza de café preparada en una máquina tintera de vapor con más de 70 años de antigüedad, es una experiencia que todos debemos vivir, saborear y disfrutar. Es el momento de descubrir nuestro segundo tesoro, un viejo balanzón conocido popularmente como patedanta. El señor Jorge Aníbal Correa fue un hombre trabajador que se dedicó a hacer buñuelos durante buena parte de su vida. Hoy por su edad, don Jorge se encuentra retirado de este oficio. El buñuelo es un producto muy típico de la región cafetera y se consume generalmente acompañado del famoso pintadito o con natilla en temporada decembrina. Aunque en su negocio, don Jorge también los vendía acompañados de un rico ponche o una deliciosa avena. Un elemento muy importante para llevar a cabo esta labor era el balanzón, objeto para pesar la harina que se utiliza en la elaboración de los buñuelos. Este es nuestro segundo pequeño tesoro. Mi pequeño tesoro es el balanzón patedanta que data más o menos de los años 50, 40 más o menos. Ha pertenecido siempre a la familia. Con ella mi papá se dedicó a trabajar, vendía buñuelos, vendía pintaditos, tintos y siempre ha permanecido con nosotros. Y sí, realmente es mi pequeño tesoro porque aparte de ser una pieza bastante antigua, ha pertenecido a la familia y contribuyó a la formación de nosotros como familia. Le dice balanzón patedanta porque exactamente es el casco de una danta, esos tres dedos, digámoslo así. Una danta es un animal grande, montuno, pues o sea silvestre. Entonces el casco de la mano es exactamente a eso, por eso le dicen patedanta. Es una pieza supremamente antigua que tiene una característica de que no se puede alterar la pesa que hay. Da un peso exacto. Como anteriormente el grano, el arroz, el azúcar se vendía a granel, no se utilizaba el empaque, entonces los pesaban y se utilizaba era la bolsa de papel. Entonces en las tiendas lo utilizaban para empacar eso. Todo se vendía a granel, el azúcar venía a por bultos y con el empaque en la tienda lo empacaban y se le vendía al comerciante. Pesaban frijol. Y ella tiene una característica que es la pesa va hasta cinco libras. Y esto es importado, esto no es hecho en Colombia, esto es importado. Ahí tiene, ahí tiene por dentro, tiene la, el nombre pues de, por allá donde lo fabrican. Mi papá cuando empezó a trabajar, él vendía pues sus buñuelos y todo eso y toda la gente llegaba y siempre veían el balanzón. Él siempre estaba a la vista del público. Realmente nunca estuvo como en una parte escondida, no. Entonces la gente ya sabía de que él pesaba todas sus harinas, su azúcar, todo se pesaba ahí. Y la gente podía observar cuando él pesaba, cuando él empezaba a preparar el moje de los buñuelos, pues la gente siempre lo observó. Y de hecho acá en mi casa el tiempo que ha estado, igual manera siempre la gente lo ve, la gente lo crucea. Esto no tiene ningún mecanismo vea, solamente esta latica, que sube y baja. Y a veces la gente dice, Mona, usted nos presta el balanzón que es que vamos a hacer una rellena y necesitamos pesarla. Entonces la gente pronto dice, ah, listo, sí, venga, la llevan y se le pesa. Entonces la gente siempre ha tenido la oportunidad de observarlo. Para mí es un tesoro como es para ella, porque nos ha calmado esta, harto. He conseguido muchos pesitos con ese aparato, porque es la base primordial para uno trabajar. Lo quiero seguir conservando, como les decía anteriormente, porque con él nosotros nos hicimos, tuvimos la oportunidad de estudiar, de ser bachilleres. Mi papá lo adquirió ya estando él en uso, y mi papá ha tenido épocas en que él no ha estado en el municipio, que él se ha desplazado a otras partes, él estuvo por el Magdalena y siempre, siempre se conservó el patedanta. Aparte de eso, yo soy una enamorada de las antigüedades, y para mí ese valor no me permitiría como salir de él. Este viejo balanzón fue una herramienta de trabajo que contribuyó a que una familia pudiera salir adelante mediante la elaboración de los buñuelos, uno de los productos más típicos de la región cafetera. Bueno, mi nombre es Pedro Pablo Benítez, Pedro el Dinámico Artístico, y mi tesoro es este requinto, que es lo más sagrado para mí. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener veinte años menos y volverte a conocer, de eso yo estoy seguro, y nunca lo he dudado, te pediría de nuevo que fueras mi mujer, vivir otros veinte años como los que ya han pasado, con tantos insabores de nostalgia y de placer, volver a contentarnos, que hemos estado bravos, y amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. Gracias. 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 La propaganda del cine que llegaba no la reclamaba. Entonces yo empecé a coleccionar fotos. Entonces un día cualquiera me dio por hacer cuadros y decorar el local. así. Yo conocí la música por Carlos Gardel que fue grabada de los 25 a los 35 años. Cuando ya él falleció en la ciudad de Medellín. Es un pequeño tesoro el disco donde andará de los cuyos porque es el disco más rentable de toda su discoteca. Tiene un público asiduo que pertenece a este negocio. Bar los Recuerdos. Y con los años la gente escucha la música de los cuyos y están incorporados en su patrimonio, en su sapiencia musical. Y entonces ¿dónde andará? Por ahí es donde uno arranca a escuchar la música de tiempos de antaño. Y ese disco es un himno allá en el negocio del Bar los Recuerdos. Es un disco trayectoria de la música de los cuyos que ellos fueron, ellos son de Mendoza, Argentina. Y ellos estuvieron como hasta el año 64 o 67 vivos. Ya se fueron desintegrando y quedaron, se acabó esa colección de artistas de los cuyos. Yo creo si no recuerdo de los discos nomás. Y el director de ellos era Hilario Cuadros, era el compositor de ellos. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy en el que descubrimos tres invaluables tesoros del paisaje cultural cafetero en el municipio de Pijao. Conocimos una máquina tintera de vapor que tiene más de 70 años y en la que se prepara un delicioso café. Un viejo balanzón con un diseño muy especial en su base conocido popularmente como patedanta. Y finalmente un disco de los trovadores de cuyo que ha servido para acompañar al son de la música cientos de historias y recuerdos. Los esperamos en nuestro próximo capítulo para continuar descubriendo esos pequeños tesoros que se encuentran en esta mágica y hermosa región cafetera, la cual es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!